En este video voy a descargar e instalar la aplicación de Dropbox en MX Linux. Bienvenidos. Dropbox es el servicio de alojamiento en la nube que lleva más de 10 años y aún sigue vigente. Estoy utilizando la versión de 64 bits de MX Linux 19.3 y tengo el entorno de escritorio XFCE versión 4. Desde el buscador ingreso a la página dropbox.com y luego doy clic en descargar. Descargo el archivo .dev de 64 bits que dice Ubuntu 14.04 o superior. Este archivo me sirve para Debian, Ubuntu, Linux Mint y todas sus derivadas. Esto me descarga un archivo pequeño de solo 67 kilobytes. La instalación de este archivo la puedo hacer con gdebi o por línea de comando si quisiera con dpkg. Luego de la instalación, que toma menos de 20 segundos, debo buscar una entrada nueva en el menú. Generalmente se encuentra en el apartado de Internet. Si no apareciera, es posible que se necesite reiniciar el entorno gráfico o el computador como última opción. Doy de nuevo clic en esta entrada o línea de Dropbox y aparece esta ventana que al dar a aceptar empieza realmente la descarga e instalación de la aplicación Dropbox. Este proceso toma unos 3 o 4 minutos. Terminada esta instalación, se abre automáticamente el navegador y me lleva directo a la página de inicio de sesión de Dropbox. Aquí debo ingresar los datos de la cuenta de Dropbox y también ingreso el código de autenticación o el código de verificación de dos pasos. Marco la casilla de confiar en esta computadora y luego de algunos minutos va a aparecer este mensaje que dice que ya se ha vinculado este computador a mi cuenta de Dropbox. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. También, al igual que en Windows, se crea una carpeta llamada Dropbox y empieza la sincronización de todos los archivos. Si aún no tengo cuenta en Dropbox, puedo ingresar a Dropbox Basic y obtener una cuenta gratuita con 2 GB de espacio. Es poco comparado con lo que ofrecen otras páginas hoy en día, pero aún me sigue pareciendo útil, pues es multiplataforma y yo la utilizo en Linux, Windows y en el celular. Y con esto terminamos este corto video. Muchas gracias y hasta la próxima.